El camión roto. Había una vez un rinocerante y un perdido nos dijo a la selva. Andad por aquí, muy difícil. Sí, lo sé. Nuestros amigos. ¡Hola! Estamos perdidos. En medio de la selva encontraron un camión. Mira, un camión, vamos a cercarlos. ¡Linoceronte, quita los árboles! ¡Ale, vemos el camión! ¡Lingar a la selva! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Cantanana y de la selva! ¡Gracias! ¡Lingar a la selva! ¡Cantanana y de la selva! ¡Ale, uno camión! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Gracias!